Puedo llegar, puedo llegar, puedo llegar, puedo llegar, puedo llegar, puedo llegar Llegué Vámonos Aquí tiene que haber alguna entrega seguro No se, pero yo bajo a Mary Poppins Alex, si te has puesto donde los zapatos No, pero no se me ha hecho nada Si, 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 salta, ya verás No ¿Saltarás un huevo? No Como que no, si yo acabo de pasar y me los he puesto Aquí hay una entrega chicos, vamos a ella Espera que bajo en la delta El bar está seco, dicen Ah, una elevadora también aquí Vale, no bajo en la delta, bajo directamente de cabeza Vale Eh, aquí hay otra entrega, aquí atrás Me he quedado pillado A ver esto Joder, tío ¿Solo se puede hacer una misión a la vez? Sí Pues voy a joder Vale, sube, 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 Neowar, sube Sube, sube, más, 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 más Vale, vale, vale Ya, 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 para, para, para Toma ya, chavales Venga Espera, activo la que hay aquí arriba Vale Y reaparecemos Con el menú de pasa podéis reaparecer, eh Espera, voy Voy a activarla A ver Esto es Blanca Los cojones Creo que hay que ir con el coche este de aquí arriba Porque en la delta ese lo he dejado yo Vale, reaparezco Traedlo aquí al coche, o bajo el coche A ver, espera, a ver si puedo llegar Pues está aquí al lado Ya, pero hay que cogerlo el coche ¿Por qué? Vale Aquí voy Espérate que no consigo Venga, War, que te agarro, ven aquí Más cerca, más cerca Vale, ya está, ya está Tira, tira Somos una valgama, chaval Me pillé Vale, 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 vale Vale Joder Joder Está ahí de la mierda Vamos a conseguir plata Me cago en la leche Si se puede Si se puede A la bronce ya ¿Qué quieres, tío? Hago lo que puedo No te metas dentro, eh Vale Eh, mira, tu avión que va bien A ver lo que dura Jajajaja Míralo, míralo Y... Es como el Krusty Se va a estampar ahora Vale, aquí hay una cerca Ey, esto Mira, esos puños, esos puños ¿Ves? ¿Pero cómo lo cojo? Ponte encima Ya está ¿Para qué sirven? No sé A lo mejor agarrar mejor las cosas O yo qué sé Oye, ¿tú qué quieres para qué sirven? Espera un puñetazo de fuego Sí Esto... Aquí hay una catapulta Donde estoy yo Y me voy a lanzar en ella ¿Pero cómo se utiliza esto? Coges algo y... Ya está Coges algo y revientas A ver, espera, 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 espera Jajajaja Ven aquí, ven, ven Ven Jajajaja Ven, ven, ven Ven, ven, ven Jajajaja Cuidamos a la copirata Está aquí atrás Marino mercante Pero hay que ir con esto ¿Pero esto qué es, tío? Pero qué vergüenza es esta ¿Por qué? Vale Jajajaja No, no, no Es que no puedo coger nada con esto ¿Qué quieres que haga? Vale, tira, tira Esto está un poco pocho Andando Hasta aquí Mira, 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 me hago algo pirata ¿Qué pasa, Marine? Es este, es este Por fin, coño Yo he subido desde el empato A lo mejor es ahí Que no se puede Joder Tú soy una catapulta aquí, chaval Ya, y donde estaba yo también ¿Funciona? ¿Es funcional? Sí, si te subes te puede lanzar Bueno, funcional, bueno A ver No sé, como todo lo complicado es subirse Se me va a quedar en la cabeza Pero, va muy mal, ¿no? O sea... Espérate, no le des a la X hasta que no esté bien puesto Ahora ¡Uh! ¡Barco, barco, barco! No A ver Si no tenemos aquí el copete, tío O el avión este que han manejado Neo antes Tiene dos agarraderas Pueden ir tres personas Bueno, me voy a hacer unas piruetas con avión Que no, que no, que pillo esto, tío Va, venga, seguimos Seguimos Ostras Vamos con el helicóptero Pero que no está la cosa Espera, que lo tengo que rehacer Hostia, barco mercante aquí en medio ¿Lo puedo escoger? Creo que se puede escoger Fox en su mundo, tío Ahora, vámonos Me he dado donde los cohetes Vale, vale, tira, 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 Neowar Pero estás peleando tú, ¿no yo? Otra vez Pero que... Tienes la mano ahí, eres tú ¿No lo ves? Siempre hace igual Siempre hace lo mismo, Alex Pero que no lo ves Siempre Venga, Neowar, vámonos Hay que... Hay que tirarlo arriba Uy, uy, uy Pero más para arriba, tío Hostia Pero... Pero... Un alien Estoy subiendo a un alien Estoy subiendo a un alien Chicos Es ahí la entrega, eh ¿En el alien? No, 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 no Cuando estéis activos a entrega ahí, venís Vale, espérate Un puto alien, tío Se vive en el avión Neowar controla, eh Neowar estamos... Estamos haciéndolo bien Arriba, 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 arriba Por dios, arriba, por dios Pero... Neowar controla, eh Alex 2020 Pero, Neowar, pero... ¿Qué estás haciendo, por favor? Intentad poner bien este puto helicóptero Necesitamos un... Un técnico de helicópteros, eh Esto no... Vale, vale Repite, repite Para arriba, ya está No... No... Vale Vale Vale, 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 vale Vale, 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 vale Baja, baja No se te caiga Uy, si me canso le doy a esta, eh Venga, ya está Dale, ya le puedes dar Y morimos en el volcán Ven conmigo, Neowar Vamos al volcán Vamos al volcán Vamos al volcán Hostia, un jetpack Olo, 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 olo Eh, pero aquí hay que llevar el robot este ¿Estamos? Es un jetpack Si, si Adiós Pero, para disabilities Su planeta necesita Mira lifecycle Queremos a los aliens Venga, venid aquí, va, tío Vale La carrera de esto, ¿dónde está? Pues te puedes estar quieto Es que quiero ganar, ¿veis? Cuando lo agarras activa Hay que agarrarse todos a la vez Vale, venid aquí Venid aquí, y hacemos una cadena Y ya está Está el martillo de Thor aquí Vale, yo cojo esto Neowar, coge también ¿Dónde está? Neowar He caído malamente, espera Que aparezco Humanamente Coge a mí Vale, ahí, ahí Perfecto, eh Vale, coge a Neowar No a mí, que si no se va a liar parda A Neowar A ti, ¿no? ¡No! ¿Qué? Tienes un invento Joder Pues es súper fácil llevarlo esto No canceles Vamos, pilota tú Hombre, si la... Si la... Vale, pilota tú si quieres Pero va Yo cojo esto Pero tienes que agarrarte A ver, un momento Centraos El que coge el jetpack Tiene que agarrarse solo al jetpack Las dos manos Vale Vale, un momento Espera que me cojo a ti Espera Adiós Pasa nada ¿Puedes bajar? No, no Sí, estoy aquí Vale Agárrense a mí, va Pero es que Neowar está aquí No, suéltame, Neowar Pero no entre vosotros A mí Espérate Agárrate a Neowar No Alguien tiene que hacer De... De... Venga ¿Sí? Estamos Adiós Se quedó atorado Reinicio, reinicio No ha ido bien esto Vamos a centrarnos Está aquí al lado La entrega A ver Vale Coge el mono Y agarraos a mi persona Vale Ya está Ya está Sí, sí, Neowar No sé qué está haciendo Pero... No, no ha funcionado Troll Que estoy del aire A ver No funciona con una mano Entonces, ¿cómo lo hacemos? ¿Con dos manos? No, pero... ¿Cómo se agarra Neowar? A ti No, él agarra con las manos al bicho Y tú agarras con una mano a... O al revés Vale, vale Neowar agarra con una mano a Alex Y él contra a mí A ver, el culo, anda ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Hala! No, no, falta, falta, falta Falta un nexo aquí Falta... No, Fox Fox ¿Por qué me tocas? Fox ¡Por Dios! Sí, no soy... Sí, yo no soy... Ahí es verdad Neowar sal de ahí, por Dios Pero, pero... Vale Vale Te falta lo... No Hay un... Falta un nexo de uno ahí Ahora mira Acojándose a los dos ahora No Vale ¿Sí? Sí Vale No 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 Porque creo que te ha cogido en el Bradford Y te tiene que coger en el Huerpo Espera ¿Por qué me dejas volando? Vale A ver, coge yo el bicho Vosotros le haces lo que le haces de la gana Vale, coge el bicho Espera Con las dos manos Con las dos, con las dos, con las dos Ahora, ahora Vale, yo lo tengo por el cuerpo Un momento que me coloco en mi posición Vale No, espera Vale Vale No No Lleva ya el salmonete O sea, va a salir su vida A la mierda ya Espera, espera No No he revenido Hostia, hay casitas aquí ¿Qué cojones? Voy a las casitas A la mierda No No, no ha molado No Hay casitas aquí arriba ¿Pero qué casitas? No sé Coger un jetpack y subir Hay jetpacks por allá abajo Hay casitas Me da cara que vivir, eh Qué monas Mira, he vuelto a la casa ¿Y esto? ¡Hala! ¿Qué pasa? Pues que he llegado A otro platillo Sí, hay una del lado La fuerza de la gravedad, chavales Neowar, ¿qué haces ahí? Me lancé Voy a pegar un copete Están muy locos Los ganas de este juego Pero mucho Hay una entrega aquí dentro también Os espero en medio ¿En medio de dónde? Ah, que he te ha entregado ¿Le doy? Dale Otro mono de mierda Pero esto, ¿cómo hay que llevarlo? Lanzando, no sé ¿Llegaremos? Me va a coger el mono Sí Pero con ese lanzamiento Quédense ahí al lado No A ver ¿Cómo me lanzo, va? Por aquí abajo, ¿no? Supongo que es el lado de abajo, sí Vamos a hacerlo, creo Pues sí Es el lado de abajo ¿Qué es lo de la música, esto? Sí Voy Que ya sé, se lo han iniciado Porque mira el tiempo que tienes Mira el bicho Troll, ¿está huyendo de mí? Ah, ven para acá Para acá 73 metros Estoy llegando 50 metros 40 Alex, ¿dónde estás? Arriba he dicho Hay una entrega aquí Habéis hecho la que os ha dado la gana Pero espera, ¿eh? Que estoy entregando Si puedo, claro Que se va Entregado Me va a tirar en Paracay Ahora la entrega Alex Si no te va a buscar o no No te va a tirar la gana Bueno, si no haces tú, te hago yo otra aquí, eh. Leo de Leo de un segundo. No, le voy a dar yo. Hala. Ah, mira, esa es aquí al lado. Espera, le hago un momento, eh. Es aquí a 50 metros. Empaca, hijoputa. Esa es Fasilonga. Toma, oro. Vale. ¿Habéis activado esta? Sí. Ah, ¿esta es la que decías? Sí, hola. Sí, ya está. Esta estaba aquí, era llevarlos aquí, ahí. ¿Cuántas llevamos? Ni idea. Bueno. ¿Qué? FM. ¿Eso rojo qué marca ahí? ¿Qué coño es? ¿El qué? Hay como una marca roja, por allí. Ah, porque hay una entrega. No. No. No, está aquí abajo, tío. Oh. ¿Qué es esto? ¿Qué dice? Está en la isla. No. No. No, estoy aquí con Neoware y una. La activo, eh. Sí, pero la marca roja esa no está ahí. ¡Ostras! No, nada. Sí, vamos a subir. ¿Cómo cojo esto, tío? No, no. No, no. No, no. Pero a ver, a ver. ¿Pero cómo pretendes ir? ¿Cómo pretendes ir? Por la cantarilla. Es que hay que reiniciarla. Espera. ¿Cómo? Por la cantarilla. Sí, mira. Espera. ¿Cómo se activa la cantarilla? Eh, solo creo eso por una vez. Vale. Tiberfunk. Ahora. ¿Cómo? Si la pieza se abre, ¿no? La cantarilla. No, tío. No se me ha abierto. Sí, la pieza se abre. Porque ya la ha abierto yo antes. Es que hay que reiniciar esa cantarilla. ¿Pero para qué crees la cantarilla? Para saltar. Sí. Porque es lo que dice. No sé cómo se reinicia la cantarilla. No tengo idea. ¿Y si la cojo y la coloco o qué? Pues reinicia la... No. Reinicia la... Ya lo he hecho. ¿Pero para qué queréis subir? Si está aquí lo de saltar. Si tenéis que entregarla allí. Enfrente. Esto lo de saltar aquí. ¿Cómo? Lo que está aquí lo de saltar. Aquí abajo. Vamos, Neowar. Vamos, chiquitín. Aquí. Ah, sí. Mira. Y pruebo yo si es el del medio. Vale. Vale. ¿Lo habéis conseguido? Vale. Sí, lo saco. Ahora hay que caer. Corred, corred. Que a lo mejor nos da tiempo hacer la oro. Hay que bajar. Hay que bajar. Ah, sí. Hay que bajar. Es el nivel de abajo. Corre, corre. Confiamos en ti. Oh, ya nacemos oro. Ah, no. Hostia, no. No saltéis porque caer es más abajo de la cuenta. Ya. Hay que dar un bol, tío. Ah, bueno. Tampoco es tanto. Hay una rampa aquí. Mira ahí está la tarea, Alexis. Si consigues, claro. Vale, vale. Se me va la mierda. Se me va, se me va. Ay, que se cae, que se cae. ¿Sabéis en la entrega? Sí, sí. Estamos intentando llegar. Venga la rampa de mierda. ¿La reinicio o qué? No, no. Llego, 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 llego. Llego. ¿Estoy yo? Llego. Ya está entregada. Ah, vale. La entrega. Pensaba que estabais llegando a la... Bueno. Se lió paradísima. Bueno, pues ya hemos probado este juego. Si queréis, nos vamos al portal. ¿Qué tal? Como quieras. No funcionan los servers del Last of- Creo que no. A ver. Vale, pues... Vamos para allá. Un segundito. Ahora vengo. Venga, Noix. Hasta ahora.